La excelencia se alcanza cuando las formas que hacemos las cosas ya es parte de nuestra cultura, donde todos los alumnos optan a un muy buen profesor. Desaparecen los cursos buenos y malos, que cada momento esté perfectamente planificado, ordenado. En las salas no puede faltar ni un foco, ni una luz, ni un vidrio. En resumen, la excelencia la tenemos que vivir en cada momento, desde que se planifica una clase hasta que se logra el aprendizaje de los niños. Soy Matías Arrabo, director ejecutivo de la red de colegios SEC. Nosotros trabajamos con cuatro valores fundamentales, que son el respeto, el diálogo, la libertad responsable y la superación constante. Y en verdad estos valores se trabajan a diario. Para nosotros el valor del diálogo forma parte de las habilidades comunicativas que desarrollamos en las especialidades técnico-profesionales y en todas las asignaturas, como matemáticas, historia y ciencias del plan general de nuestro colegio. El respeto es uno de sus valores principales. Nuestros equipos de docentes son modelos. Siguiendo estos modelos puedan tener una mejor convivencia. Una superación constante. Cada día hagamos esfuerzos por ser mejores. De nuestros aprendizajes sea mejor, de nuestra formación de estudiantes sea mejor. Y que nuestros estudiantes sean mejores cada día. Las altas expectativas que tenemos con nuestros estudiantes es creer en ellos, potenciar cada una de las habilidades, trabajar con ellos de manera individual, de manera grupal, incentivarlos a que constantemente estén trabajando en sus propias expectativas. El desafío de nuestra red es poder cumplir nuestra misión. Implica básicamente ser los mejores colegios de Chile. Adherir a las mejores tendencias en educación y manera mundial. Sumar tecnología e innovación. Que nuestros alumnos y apoderados opten por los colegios de nuestra red, en vez de optar por el Instituto Nacional de Carmena Carvajal. Que nuestros alumnos piensen en grande, sin límite. Somos una red de colegios con altas expectativas de nuestros estudiantes. Y nos comprometemos a que cada uno de nuestros niños y jóvenes desarrolle al máximo su potencial. Esto lo haremos basado en equipos que persiguen la excelencia, convocando a las familias en esta gran tarea. Con estos valores nosotros creemos fehacientemente que vamos a lograr cambiar trayectorias de vida para que nuestros niños y niñas tengan un mejor futuro y puedan aportar a esta sociedad. Con su esfuerzo, su dedicación, pueden lograr todos los desafíos que se propongan. Soñamos que uno de nuestros alumnos sea el primero en ir al planeta Marte. Otro juegue en el Real Madrid. Y por qué no, alguno presidente de Chile. Nuestro desafío es que cada estudiante pueda elegir su futuro. Fundación SEG, red de colegios. Nuestros alumnos eligen su futuro.